En conmemoración al Día Mundial del Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Isla Mujeres que preside Juan Carrillo Soberanis llevó a cabo la Cuarta Feria Ambiental en la explanada del Palacio Municipal con la finalidad de incentivar a la población a mantener el compromiso de protección al planeta. La secretaria general Miriam Trejo León, en representación del edil isleño, señaló que es muy importante trabajar de manera coordinada gobierno y sociedad para preservar el medio ambiente y agradeció la disposición de las agrupaciones que participaron en el evento. Se busca promover el papel fundamental de los ciudadanos en el cambio de actitud hacia la concientización medioambiental y fomentar la cooperación en este tema. Igualmente, el gobierno municipal busca formar ciudadanos conscientes y responsables en su entorno con actividades como la Feria Ambiental.